Así va ¡Vamos a ver a Pichy! ¡Hola! ¿Estás felicitas? ¡Hola! ¡Chicos! Nos queda una hora para ir al aeropuerto Ahora cuando esté vestida Presiento el vídeo Aarón está aquí Dormido Pero le... O sea, me está escuchando Se hace el dormido Está dormido Sabe que no se puede dormir Todo eso Así que Me voy a maquillar Como veis ¿Qué te ríes? No quiero dormir No se puede dormir ¡No tenemos que ir! Ahora me voy a pintar Me voy a maquillar Me ha hecho un poquillo corrector Y me ha vestido Y nos vamos Bueno chicos, pues Ya vamos de camino Ahora sí Ya puedo presentar el canal ¡Hola mis pais! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora mismo A las 4 de la mañana Dirigimos hacia el aeropuerto Mirad que pocas maletas Y hay más Mira nuestros outfits Estos son nuestros outfits chicos Llevamos zapatillas iguales Con calcetines de patadona Altos Que nada Estamos un poquito nerviosos Ahora no está un poquillo más nervioso que yo Porque nunca he montado el avión Pero bueno Ahora os voy a mostrar todo Y vais a ver todo Os pongo en situación Estábamos súper perdidos Súper, súper perdidos Pero gracias a Dios He habido personas muy amables con nosotros La parte del control Un poquillo regular Porque nos han hecho abrir una maleta Nos han metido un líquido en la maleta Pero como no llevábamos nada Pues no ha pasado nada Ahora grabo en el avión Pero... Una cosa muy rara Para ponerle el estómago ¿En serio que no se tenga? Ahora está cogiendo oro ¿Así va? Vale, yo no me he visto así ¿Así está el camino? ¿Eh? ¿Es lo mío? Yo no veo nada Chicos, estamos en el autobús Y vamos para Disney Y vamos para Disney A ver todo por primera vez Si verdaderamente nos gusta Os lo contaremos para que vengáis Diremos, merece la pena Si es así, así Pues también nos lo daremos Y ha sido fatal también Hemos dejado las maletas ahí tiradas Sí Las hemos dejado ahí Que nos las guarden Porque lo que queremos Es ver ya el parque Y estar ahí Así que nos ha recogido Un autobús Que es un autobús especial Para los hoteles Que están dentro del parque Él los recoge Y nos llevan al parque Otra cosa No sé con toda mi experiencia En avión En principio Un poco mal regular Sentía como muchos nervios En el estómago Pero luego la verdad Que bastante bien Nos hemos quedado dormidos En los dos Así Lo que estamos haciendo El primer día Es un poco recorrernos todo Ver el castillo Ver todo E intentar montarnos En alguna atracción Estamos enfrente De la de Toy Story Ahora voy a dejar planos Sabéis que Toy Story Me encanta Así que Vamos a verlo Acabamos de montar En una atracción De Star Wars Impresionante Impresionante O sea No tengo palabras O sea No tengo palabras Es que Mi vida me he montado En una atracción Yo tampoco Era una relación Entre fuerte Una atracción fuerte Pero a la vez Bonita O sea Con animación Galaxia Como que te ibas en un cohete Veías todo oscuro Pero ves en tres celas La galaxia No sé de dónde estaba Hasta te daba vueltas Me ha encantado Increíblemente increíble Ahora vamos a ir a comer Un restaurante Que está súper chulo La comida no sé Pero se le ve súper chulo Es el Platinum Gardens El restaurante Era de precioso Aparte la comida Estaba buenísima Me ha aprendido un montón Era súper elegante Y la comida Ay qué atracción es María Mira Y luego la comida Buenísima Buenísima Pero buenísima Así que nada Ahora vamos a aprovechar El parque Luego a las 7 Empieza la cabalgata Que también lo vamos a ver Y nada Dormir Y mañana Que es otro día Que nos queda ver Toda la mitad del parque Todavía Que nos queda ver Toda la mitad del parque 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 Ahora vamos a montarnos en Nemo Nos hemos montado en varias Pero de momento nuestra favorita es la de Star Wars Es una atracción que nunca jamás Nos hubiésemos imaginado En Nemo yo tengo las expectativas muy altas Porque me monté hace muchos años y me gustó Ahora es Aron a ver si le gusta Un saludo para mi canal Hemos salido de Nemo Y ha sido una atracción Súper bonita, nos ha gustado muchísimo Pero la que más nos ha gustado Que si venís súper súper mega ultra recomendable Que me ha encantado La atracción de Ratatouille Y ya a cenar Y a dormir, a ducharnos Que mañana a las 7 de la mañana hay que estar aquí Estamos agotados ¿Por qué? Nosotros no hemos dormido un día antes O sea, estamos sin dormir Porque claro, los vuelos salían a las 7.25 de la mañana Había que estar a las 4 del aeropuerto Entonces no hemos dormido Nos echamos una siesta y ya está Primer día en Disney siniquitado Estamos muy cansados Vamos a ir a cenar Y esas cosas Ahora hace frío Pero antes no hace frío Hace más frío en Madrid Que aquí La verdad Me ha sorprendido un montón Mira, Miki está bailando Vamos Miki, Miki ¡Hola, Miki! Mirad, estamos en el oeste Estas son las habitaciones Mirad como mola Me encanta Es como que estoy en una película Después del parque Hemos ido a un restaurante de Cars De la película Cars Y encima el restaurante era mexicano Había un montón de comida El restaurante era divino Imagínate De Cars Con ruedas Los coches Bueno, precioso Del frío De la ansiedad de comer Y de reventamiento Que teníamos encima Porque estamos desde ayer Sin dormir Y sin parar toda la semana Ni hemos grabado Ni hemos hecho nada Pero más o menos Hemos grabado todo Así que si mañana volvemos a comer Sí, creo que volveremos Porque nos ha gustado Pues Sí, ya lo veréis Porque es que podemos elegir Entre varios hoteles Vamos a ponernos un pijama bonito Y ahora antes de irnos a dormir Os damos las buenas noches Mañana os enseño más ¡Chis! Pues Nos hemos levantado Al final Pues No hemos ido a las 7 de la mañana Porque Aaron quería descansar hoy Así que Hoy Nada de Levantarnos temprano Nos hemos levantado A las 8 Estamos desayunando A las 9 Y vamos directos al parque Ya mañana sí Hacemos esa hora Que tenemos solamente Los del parque Así que mañana sí o sí Le levanto arrastras Y vamos Y nada Estamos aquí desayunando Que esta es una parte solamente Del hotel Y de buffet Por allí hay un montón de cosas Que Aaron ha hecho un montón de planos Y nada Me he pedido huevos revueltos Con Guasanes Y un montón de cosas Y nada Mirad que chulas nuestras camisetas Buenos días Y nada Ahora os enseño todo ¿Vale? Buenos días Por cierto Hay cada árbol de Navidad Divino Mira quién hay ahí Es que Jessy es de mi Hotel ¿Eh? La vi ayer era Jessy En el parque Pero es que Jessy es de nuestro hotel Entonces ella vive aquí Ayer me saludó para mi canal ¿A que sí? Ayer me saludó Me dijo hola Ahí con mi canal Pues después de desayunar Hemos venido al parque Que nos quedaba por ver Que es este Que está detrás del castillo Y nada Nos acabamos de montar En esta atracción de Peter Pan Que nos la han recomendado muchísimo Y de verdad Súper recomendable Me ha encantado Es divina Saluda Hola chicos Chicos La de los Caribe Ha sido muy 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 bonita también Pero a ver Tenemos un dilema Y es que en todas las atracciones Que nos queremos montar Que hacen fotos Nunca se nos ven por la gente Bueno Pues en esta estábamos los primeros Pero nos habían dicho Que mojaban un poquito Y que hemos hecho Agachar la cabeza Con el gorro Salimos los primeros en la foto Pero sin vernos Con la capucha encima Entonces estoy fatal Pero bueno Ahora nos vamos a montar En una de Indiana Jones Que creo que es muy bonita Y nada Después de aquí Pues no sé Creo que vamos a la casa encantada ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a entrar Al laberinto de Alicia Del país de las maravillas Que la última vez Que vino de pequeña No lo pude ver Entonces ahora Lo voy a ver Yo borracha Haciendo este laberinto Madre mía Es que es un laberinto De verdad Me he perdido tres veces ¡Vamos a ver a Vicky! Estoy alucinando ¡Donald! No te hacen caos 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 Hemos salido del restaurante La verdad es que era una comida Un poquillo rara Porque era tipo oriental Pero bueno Estaba buena Había para hacerse quebas O sea que bien Bueno pues Ahora Vamos a Aunque entraba postre Pero vamos a comernos Un postrecito Un croissant Un gofre Gofre ¿No se dice gofre? ¿O gofre? Gofre No sé cómo se dice Bueno chicos Y nada Vamos a esperar a las cinco Que ponen la cabalgata Aquí En el castillo Y nada Me he peinado Que falta me hacía Tiene unos pelos de loca Y nada Aarón estoy rodando Porque Aarón cuando le da el sol Estornuda Quiere entrar a la tienda De Boulanger Aarón compreme una piruleta Comprate una pistola Aarón Mira el link Mirar chicas Cuando decoren mi árbol De mi casa Que guay Los fanáticos De Star Wars Les estoy dando Mucha envidia Estamos metidos En no sé dónde Ahora os enseño Lo que es esto Están ahí Haciendo sus cosas Con la nave Esto no sé qué es Es que yo nunca he visto Star Wars Tienen que dar unas gafas Porque es en 3D Así que no sé qué va a ser Yo creo que eso no lo puedo grabar Porque no lo vais a ver bien Bueno chicos Os voy a enseñar Este restaurante Que me trae muchísimos recuerdos Porque es uno que estuve O sea Cuando vine aquí Que era pequeña Pues me acordaba De este restaurante Que se lo estuve diciendo Aarón Hay un restaurante Súper súper grande Que tiene como Una zona de teatro Y es súper súper grande Mirad Y me ha traído Muchísimos recuerdos Mirad la pantalla ahí Como hola Por cierto Acabamos de salir De ver La atracción De Star Wars La de 3D La verdad que es Súper súper mega Otra recomendable Las dos atracciones De Star Wars Una de las mejores Los gofres del parque De verdad que me ha encantado Esta La del cohete Y La del 3D Súper recomendable Me han encantado Mirad que tiendas Por favor Mirad como molan Los escaparates Como mola Chicos Esto vamos a merendar Estos gofres de Nutella Que buenos Encima está súper calentito Me lo voy a comer ya Me encantaría ser princesa De Disney Trabajar de eso ¡No! Muchísimas Estos gofres de Nutella En el año ¡Suscríbete! ¡También! ¡También! ¡Suscríbete al canal! 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 como hacen tan bien las cosas no lo entiendo chicos, nos vamos a montar en el coche ¿cómo se dice? teledirigido de Toy Story y estamos un pelín nerviosos porque es un poco alto bueno chicos, pues es así y el coche sube hasta ahí arriba vuelve a bajar y así, tengo un poco de nervios pero bueno bueno chicos, ya lo hemos conseguido en el hotel de Hollywood de terror nuestra foto porque ayer nos subimos para la foto y no iba a la cámara y mirad que bonita ha salido y viene con nuestro marco vamos al parque de Disney Disney donde está el castillo porque queremos comprar regalitos viene ya un coche dentro de nada dentro de dos horas viene un coche a recogerlo para llevarnos a París así que en París despido el vídeo no os preocupéis que hasta que esté en París voy a seguir grabando y luego ir a ver el mío ya sabéis claro, pero eso no puedo decir la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable y lo mejor de todo es que no he vivido con la persona que más quiero doy muchísimas gracias a Dios espero volver pronto y luego irnos a ver el vídeo y luego irnos a ver el vídeo y luego irnos a ver y luego irnos a ver